Ya que el otro día dejaste a Oliver ¿Qué haces? ¿Sale conmigo? Y hola, ¿cómo estáis? Yo soy Arta y bienvenidos a un nuevo pedazo de vlog Sergi, cuéntale lo que va a pasar hoy porque va a ser alucinante Voy a aprovechar que Ari ha dejado a Oliver y voy a pedirle salir hoy O sea, en este vídeo literalmente Sergi le va a pedir salir a Ari a ver cómo reaccionó ¿Tú crees que te va a decir que sí o que no? Voy a impedir que Sergi salga con Ari porque ya sabéis chicos, el team Oliver se mantendrá siempre Yo claro que sí, hombre, sí, soy guapísimo A ver, sí, Sergi, eres guapísimo, por eso estoy yo contigo, team Sergi Pero Naker sigue siendo maldita mente team Oliver y Oliver se besó con otra chica Ya, no lo entiendo, pero hoy es el día perfecto Pues Sergi, Ari ahora mismo seguramente esté desmotivada por lo cual vamos a motivarle con una cosa que acaba de salir Mira, fíjense que Ari está ahí súper raida porque lo acaba de dejar con Oliver No sabe qué hacer, por lo cual, fijarse el paquete que le ha llegado es el maldito packaging de mi libro Que ya sabéis que ha salido súper hace poco y seguimos siendo top número uno en Amazon Y además, el libro está en absolutamente todas las librerías, mirad Y acabamos de venir a la casa del libro que es la librería más grande de absolutamente toda España Y Naker, ¿qué noticia tienes que dar? Pues mira, tenemos por aquí el libro tuyo Y es que tenemos el maldito, otro ahí y otro ahí Bueno, por absolutamente todas las estanterías En plan, que la estantería esta de niños de 10 a 12 años esté llena del libro de arte En plan, todos, apocalipsis máximo, apocalipsis máximo, apocalipsis máximo En todos lados, en todos lados Me parece una falta de respeto que está al revés, ¿eh? Sí, ¿eh? Esto es muy feo, ¿eh? No, no nos gusta la verdad, no, no nos gusta Vamos a ponerlo también aquí Fijaros toda la maldita estantería de libros de apocalipsis máximo Willyrex y Vegetta, pero va a ir detrás Ojo, Willyrex y Vegetta O sea, Willyrex, lo siento mucho, amigo, vas detrás Ya sabéis que está en absolutamente todas las librerías Está hasta en la librería de vuestra casa Es que os lo estoy diciendo en serio Bajar, mirar, ¿qué está? Es que está, es que está, es que está Y recordaros que también tenéis el link en la primera línea de descripción Que está top número uno en libros de Amazon En hispano hablantes O sea, en todos los niños Amazon en general, ¿eh? Amazon en general, en general Absolutamente todos está el número uno más vendido Así que, ¿qué esperáis? Aira reservable en Amazon en la primera línea de descripción Que os llega justo mañana Incluso si os lo queréis llevar y tenerlo al momento Podéis venir a la librería más cerca de vuestra casa Y leerlo justamente como Nacar ¿Te gusta o no te gusta? A ver, claro, pero yo me lo estoy leyendo Pero claro, me lo voy a llevar ahora para casa Para acabar de leerlo Aquí no me lo puedo leer todo Me gusta, me gusta, me gusta Así que vamos a recordárselo a Ari A ver cómo reacciona Ariantita, Ariantita, Ariantita ¿Qué pasó? 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 Ari, motivate un poco Oliver, es un maldito cabrón No merece la pena que estés así ¿Qué coño estás haciendo, Ari? Hola, Ari, estoy animando el ambiente Que tú estás un poco Seca Con lo cual, ya sé por qué estás así de seca ¿Es por un chico que se llama Oliver? No, porque no tengo novio ¿Y qué hago? ¿Cómo que qué haces? ¿Qué hago sin novio? Pues... Con la persona que pasó todo el día entero junto Ya lo sé, Ari, pero no pasa nada Sin novio, muchas veces se vive mejor No ¿Me tienes a mí? Tienes a Nacar, tienes a Calvo, tienes a todo el mundo Así que Ari, quítate de la manita cabeza esa de Galáctica que tienes Y literalmente, aparta de tu novio, es un feo Dasco, dasco Oliver, dasco Team Sergi Bien, mira, ya se está riendo, eh Porque me haces reír Pues por eso Me haces feliz Siéntate Siéntate, niña Y el caso, Ari, es que te acaba de llegar este pedazo de paquete ¿Lo que he pedido? No has pedido nada, efectivamente Te lo he pedido yo por ti, ¿sabes? ¿Sabes lo que he pedido de ti? Bueno, Ari, toma Puedes abrirlo Te digo que eres la segunda persona que obtiene esto ¿Y quién es la primera? La primera ha sido mi amigo Nacar ¿La primera? Sí, por lo cual puedes abrirlo A ver esto, porque yo no he pedido nada Me lo has pedido tú encima, ¿sabes? Efectivamente Vamos, Ari, tú puedes, eh Tú puedes abrir el maldito paquete Vale, no, voy a morirme cuando haya abierto esto Vale, sí, vas a tener 854 años Así que, Ari Destápalo Vale, no, pareciera lo por la vez Dale, dale, te lo abro yo, va Te lo abro yo Uy, va Uy, va Uy, va Enséñaselo, enséñalo ¿Qué es eso, Ari? Es la portada de tu libro ¿Qué es eso? Efectivamente Y dentro de esta caja Aquí está Efectivamente Hay una pedazo de caja Espectacular Y Ari, tú cierra los ojos Un segundo Como sabéis Dentro de la caja Hay esto, ¿vale? Entonces esto Yo creo que le va a dar bastante Porque bastante miedo Ari, por las manos 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 Son bichos Pero normales Tío, o sea Son bichillos Súper, súper buenos Después, Ari Mira lo que viene aquí dentro ¡Hala! Lo que viene aquí dentro Viene, sacalo Sácalo Saca lo que hay aquí A ver Una linterna Hay una linterna Que pone el nombre de harta Efectivamente Así es De color rojo De vive al máximo Siempre vive al máximo Saca, saca Sigue sacando, Ari Sigue sacando Tenemos una pegatina Que, o sea Flipas Tengo la pegatina Efectivamente Soy yo Bueno, y por último La joya de la corona Que es el libro Efectivamente El maldito libro Ahí está El packaging Yo creo que ha sido espectacular Y Ari Una pregunta ¿Alguien de tu clase Ya tiene el libro? En plan ¿Lo has visto ya En persona de otras personas? Sí Y en los de sexto también Los de sexto también Y en los de cuarto Y en los de cuarto Y en los de tercero Y en los de segundo Y de todos Otra pregunta Ay, niñas muy pequeñas Sé que me lo han dicho Sí Sí, muy pequeñas Es espectacular De P4, P3, Kiran Te lo juro Literalmente Sabes que está ahora mismo En todas las librerías De hecho, antes Hemos estado en una librería En la más grande De toda España En la casa de libros Y aquí, Ari Hay una pedazo de dedicatoria Que, básicamente Te la voy a leer Espero que sigas Muchísimo tiempo a mi lado Ya que, Ari Te has convertido En una persona Muy especial para mi Y espero que pasemos Muchas cosas más ¿Vale? Oh, qué bonito Y obviamente Arta vive Al maldito máximo Y una pegatina Igual que en el de Naka Pero voy a tocar También a Martina ¿Vale? Venga Y por fin También te vemos A la señorita Martina ¿Qué tal por aquí? Es la primera vez Que te veo En este redazo de día El caso, Martina Es que ¿Qué día es Malditamente Fucking hoy? 21 de 5 del 2022 Por lo cual, Martina ¿Hace cuántos días Ha salido Mi libro? Mmm, dos Hace dos días Seguimos siendo Top número Fucking uno en Amazon Y todas esas cosas Que ya he dicho en el vídeo Pero el caso, Martina Es que por fin Me ha llegado El packaging Para absolutamente todos Por lo cual Tú vas a ser La tercera persona En el mundo Mundial En tener el maldito packaging Así que Cierra los ojos Y Así que 3, 2, 1 Martina Puedes abrir los malditos ojos ¡Qué cute! Está guay ¿Te gusta? O sea Es así Como si fuera una maldita cruz Y vamos a hacer lo siguiente Cógelo Y literalmente Vamos a transportarnos Aquí está Martina ¿Cómo has hecho eso? Porque yo soy mago No lo sabía Yo literalmente soy padre Harta Mago Mecanico Yo soy bombero Policía Enfermero Astronauta Lo que queráis Sabes que yo soy multiuso Es porque vivo Al fucking máximo Pero bueno Martina Esta es tu caja Y la puedes abrir Cuando tú quieras ¡Ay! Pero ¿Por qué todo el mundo Se asusta con los bichos? Tío Son unos bichos Súper majos Son majos Mirarlos Son toda buena gente Miraros Son de colorines No hacen absolutamente nada Mirad Este es el bicho Después Martina ¿Qué hay más? Una linterna Que pone alta Esto es para ti ¿Eh? Para mí Sí, efectivamente Es para ti ¿Vale? Y después Tenemos Otra pegatina Justamente por aquí ¿Vale? Que guay Esta es la pegatina de alta Y yo en plan Súper chula Y lo último Martina Es el maldito libro Aquí tienes el libro O sea Es totalmente For free Yo creo que esto Va a irse muy lejos Y por lo que se ve Básicamente acaba de venir Unos suscriptores A que les firme el libro El libro acaba de salir O sea Es literalmente Los primeros que vienen Y por cierto Muy porque muy pronto Habrá firmas de libros De hecho Las tengo por confirmar O sea Ya están prácticamente confirmadas Por lo cual Muy porque muy pronto Estaros muy atentos Porque muy pronto Voy a anunciar Donde y cuando es Hola chicos ¿Qué tal? ¡Venís con el libro! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Queréis que os firme el libro? Sí Por favor ¿Sí? Hola Mirad ¿Os gusta el libro? ¿Por qué página vais? Más o menos Yo voy por el capítulo 3 Pero me llegó ayer ¿Vale? A mí me llegó ayer Pero por eso no lo he leído Ah ¿No lo has leído todavía? Vale, vale, vale Yo solamente os digo Que es muy interesante Lo que pasa al final Con una chica Muy, 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 muy chica ¿Cómo te llamas tú? Abril Para Abril La primera suscriptora Que firmo el libro Ahí está Abril O sea, literalmente Eres la primera suscriptora A la que le firmo el libro O sea, es la primera ¿Tú cómo te llamas? Yo me llamo Nico Pero con K Nico con K Me gusta ¿Y tú eres el primer suscriptor A la que le firmo el libro? En plan Darle like a este vídeo Darle like al mejor youtuber De toda España Y seguramente todo el mundo Y Rusia Y yo de Rusia Absolutamente todo Está Karno Una Karno es el segundo Hola Bien, bien, bien Nos gusta Nos gusta Sí, porque tú eres Team Bolivia Hola 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 Team Sergi Obviamente Muy mal, muy mal Muy mal, no Muy mal, no Muy mal, no Bueno, solo os digo Que pasará así Para Nico Un abrazo gigantesco Y aquí está la firma Ahí lo tienes Ahí está chicos Muchas gracias Que vaya bien Adiós Pues ya sabéis Muy pronto anunciaré Las firmas de libros Donde, cuándo es Vamos a firmar un montonazo Pero que un montonazo de libros Para absolutamente todo Con dedicatoria Así que sigamos Con lo que estábamos haciendo Y última persona Que se lo voy a arreglar Es Sergi Ahí no sé lo que está haciendo La verdad Eh, Sergi ¿Qué haces, bro? Sí, mi mamá Te he venido a traer una cosa La verdad, Sergi ¿Sabes lo que es? Eh, por esto sí Así que Sergi Vamos a hacer una transformación Y aquí está La maldita caja Soy un mago, Sergi Si quieres Puedes ser también policía El caso, Sergi Es que Bueno, no me voy a enrollar mucho Te lo voy a enseñar directamente Fíjate Aquí hay unos pedazos De bichos ¿Vale? Hay bichos ¿Qué eres bichos? ¿Qué eres bichos? No ¿Qué eres bichos? No ¿Qué eres bichos? Mira, tu compañero Willy Y aquí está la linterna Que tú has dicho antes Efectivamente es una linterna Pues ilumina, ¿vale? Te va a iluminar la cabeza un día, ¿vale? Vas a quedarte calvo ¿Cuántos likes y te quedas calvo, Sergi? Un like Un like y mañana se queda calvo Yo creo que deberéis de dar ese pedazo de like No, no, no ¿Cuántos? Real ¿Cuántos likes y te quedas al cero? 100.000 likes ¿100.000 likes y Sergi se queda calvo? Me gusta el reto Y por último, aquí está el libro, Sergi ¿Ahora es todo mío? Ahora es absolutamente todo tuyo Te quiero No, no, no te vayas, Sergi Que se quiera preguntar una cosa, Sergi No te vayas, por favor, Sergi No, no, no Sergi, ¿alguien se ha presentado en tu cole con el libro? ¿Alguna? Sí Sí, sí, todos Todos Incluida la profe Sí, ¿te imaginas? La profe, esa vieja que se tira pedos en medio de clase También se ha presentado con el libro Sí Like Recordaros, lo tenéis en absolutamente todas las librerías Y ha llegado el momento definitivo de este vídeo Y es que, Sergi, por fin vas a ser un maldito machote Bueno, si no me quieres chocar la mano, no me la choques Por favor, chocamela Vas a ser tú un maldito machote ¿Y qué vas a hacer hoy? Le voy a pedir salir a Ari Efectivamente, le vas a pedir salir a Ari De hecho, ahora mismo las chicas están justamente por aquí Creo que no se han escuchado Sí, la verdad es que yo creo que nos han escuchado o no nos han escuchado Entonces Voy a entrar Chaca Martina que voy a preguntar su opinión ¿Su opinión? ¿Para qué? Te espero en la de raza Ah, Sergi, si no tiene nada que hacer Yo no sé para qué lo intentas Y es que, chaval, este... No, que no tiene nada que hacer Yo no quiero ser partícipe de esto No, me parece bien Pobre Oliver, no me parece bien No, es que cabreo No, es que ya sabemos que... Blablablablablablablablablablablablablabla Team Oliver, Team Oliver Oliver es el real, el que vino primero Aparte de Javi, es Oliver Es el que hasta va a tener una cara Pero es que da igual, que le han puesto los juernos Le han puesto los juernos Pero ¿Cómo lo sabes? Es mentira ¿Cómo que es mentira? Claro No es mentira, va Era un plan Sí, ven, me entiendo Que sí que era un plan, la gente lo vio Cállete, cállete Que era un plan, que no era una persona, en verdad Hola, chicas, ¿qué tal? ¿Estáis bien? Martina está como mal, ¿no? Bueno, Ari, estarías mejor si estuvieses con Oliver, eh Es que ya empieza todo el rato Es que no para Quiero gente nueva porque ya Oliver está muy pasado Vale, te voy a decir la verdad Y ahora estoy pensando en otra persona que no voy a decir Porque no quiero Bueno, la gente nueva va a ver que te aporta Porque la verdad no encontrarás a otro como Oliver No, porque no hay alguien peor que Oliver Toma, Nacar, eso es verdad Ya lo echarás de menos cuando te des cuenta de las cosas No, él me echará de menos a mí Bueno, de hecho, ahora estaría a mis pies ahora No, no está a tus pies, está con otra chica Me alegro por leer, ojalá Se pase muy bien en la vida porque conmigo Se lo pasaría mejor A ver, Nacar, yo te digo simplemente que Oliver fue un macaco Que se besó con otra y ya está Fácil, sencillo y para absolutamente toda la familia Pero no hemos venido aquí a discutirnos Ya que tú te metas con Ari y que Ari Se meta con Nacar Yo le sigo el rollo, ¿el Nacar? Uf, Nacar, se te está poniendo chula una niña de 10 años No le voy a contestar por si me pongo a su altura No, a tu altura no estaría cualquiera Vale, que sí, ya está El silencio hace la indiferencia A ver, no voy a discutir ni voy a debatir con una niña de 10 años Porque obviamente tu capacidad intelectual no es ni la mitad que la mía Ni lo será en tu vida porque soy muy listo Pero bueno Bueno, vale, prehistórico Que conoces a las sirevas y a los dinosaurios Y al Oliver que cuenta como un dinosaurio también ¿Sabes de qué tienes cara tú? De brontosaurio ¡Hola! Brontosaurio Si tuviese cara de brontosaurio sería como tú Pero peor No, porque es un T-Rex Bueno, en caso, vamos a dejar de tirarnos caca entre nosotros Vamos a dejar de tirarnos caca Y Martina, vamos, a dar la mano, la paz y todo Así que Martina ¡Qué prehistórico eres, tío! ¿Qué es eso? A mí no me da la mano de manera tradicional Dame la mano Que me dais la mano bien Ahí está, muy bien Pero bueno, no hay que... Yo no estoy tan vieja, hombre La Martina y yo hacemos esto Uh, súper, súper chida Así que Martina, ven Vente con nosotros y déjate de tonterías Eh, hola, Sergi Vale, te hemos venido aquí a Martina ¿Qué tal, Sergi? Otra vez Eres muy pesado con el Team Oliver, eh Eres como muy pesado Es que a Martina me la estoy llevando a mi lado oscuro del Team Oliver Nada, nada Tú tampoco te flipes, eh Bueno, poco a poco A ver, chicos A ver, yo lo único que digo es Sergi, ¿para qué nos has dicho que traigamos a Martina? Para decirle una cosa muy especial A ver, ¿qué cosa especial? ¿Se la vas a decir tú o yo o qué? Que voy a pedir salir a Ari Uh, tienes feísimo Ahí está, Martina Te diciendo, a que sí Y el Oliver también es muy feo Bueno, pero menos feo que él, a que sí A ver, yo os estoy diciendo Sergi, Sergi Sergi para mí es muchísimo más guapo que Oliver Se viste mejor ¿Qué opinas? ¿Yo? ¿Qué opino? Sí Es que te voy a decir que no Tú te has visto al espejo ¿Y tú te has visto también? Yo sí, soy vivísima A ver, Martina, pero tú no tienes novia Ya, ¿y? Le tenemos que buscar un novia a la Martina, eh Eso es verdad ¿Y por qué tiene que tener novio? Bueno, yo no te estoy diciendo que tiene que tener novio Yo no creo que sea indispensable tener una pareja en esta vida A ver, yo no te estoy diciendo que tengamos que tener una pareja en esta vida Pero, claro, que estará sola, si tendrá tiempo Mira, el calvo está solo Yo estoy solo Jan está solo Sergi está solo y va a seguir solo siempre ¿Por qué Ari no va a salir con él? Estás más solo que la una A ver, pues yo, chicos, personalmente creo que Ari va a aceptar estar con Sergi No sé, no sé, no sé Pero me da esa espina, eh Eso es verdad Me da esa espina de que Ari va a aceptar estar con Sergi Sergi, una cosa Si Ari acepta salir contigo, oficialmente dejo el Team Oliver Y me uno al Team Sergi No, no me uno al Team Sergi Pero dejo el Team Oliver Eh, me gusta, me gusta No, te unes a mi Team Firmo yo, firmo yo No, pero, pero Me uno Bueno, yo también firmo, vamos Me uno al Team Sergi Firmo, vale, perfecto Hasta que venga otro chaval y me uno a su Team Porque acuérdate de que tú y yo nunca seremos amigos ¿Por qué? What the fuck? Bueno, vamos a pedirle salir ya a la Ari Eh, hola Ari Hola Ari Hola A ver, hemos venido aquí de sorpresa No en qué momento has justamente No sé qué estáis haciendo Pichando las hormigas Pero para qué piensáis a las pobres hormigas Parece bonito matar hormigas Si son buena gente Me hago patata en Oliver A ver, cálmate con Oliver Eso, eso, cálmate porque te voy a tirar a la piscina Eh, Nakia, como le tiras a la piscina va a ser un puto miradón Tú me tiras y te dices No, hola, 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 hola Tú también te tiras conmigo Imposible A ver, uno, uno A ver, a ver, a ver, a ver Sergi, ¿has venido a hacer el ridículo delante de Ari ¿O qué has venido a hacer? Sergi no puede conmigo A lo mejor de aquí unos años podrás Bueno, me voy a relajar Ya que el otro día dejaste a Oliver ¿Qué haces? ¿Quieres salir conmigo? Obviamente que no, obviamente que no Dile que no, hombre Martina, ven conmigo Hombre, ¿qué crees? Es la típica que le deja al novio Y a la semana siguiente ¿Qué haces de esas? De las que le deja al novio Y tú puedes venir aquí como una guilucha Y salir a conmigo Vale, vale, chicos, chicos, chicos Guau Ya que no, que no, que no va así, tío ¿Cómo que no va así? No, no puede venir un día Al cabo de media semana Hay que salir conmigo Pero, tía, que no Que no, que no, que no acabe de carlo Con la liberación de Oliver ¿Y por qué no? No sé, a ver, es tu vida Haz lo que quieras Pero yo, como tu mejor amiga Te aconsejo Tú sabes perfectamente Que Ari va a salir contigo, ¿verdad? Sí Así que, Naka, lo siento Pero tú vas a ser maldita mente Humillado Enfrente de absolutamente todo Naka Enfrente de absolutamente Toda la gente que vive Al maldito máximo Y te estaba tirando Otro niño de 10 años La mejor semana de mi vida A ver, pero sí ¿No? Bueno, bueno Bueno, sí, bueno No No, no, bueno Sí, bueno Ay, me estás liando, Martina No, no, que yo Yo te estoy aconsejando Pero me estás diciendo que no No me puedes decir algo bueno Que es bueno No tiene nada A ver, pues con Oliver Primero te pasaba lo mismo Y Uri, basta Bueno Bueno, o sea, sí es diferente A ver Que no digo que no sea majo Que soy majo ¿Te cae bien? Martina, no te cae bien ningún chico, hija No, si cae bien, me cae bien Pero... No sé Martina ¿Qué no hay? ¿Qué no? ¿En serio? Buah, es que tío ¿Por qué no? Hablame de novios ¿Por qué tú no tienes novio? Que no estamos hablando de mí Que estamos hablando de ti Ya, Martina A ver, tampoco te pongas así Pero es que no sé Martina A ver ¿Cómo te lo dejo? Si me das a mí consejos Y tú los usas ¿Y no te sirven? No es que... ¿Cómo lo voy a hacer yo? Pero que yo no los uso Porque yo no quiero Pero te digo En esta situación Has dejado a Oliver Hace cinco días Y es que tomarte tu tiempo No puedes cortar Irte con otro chico Cortar y irte con otro chico No, no voy a hacer eso, Martina Pero es verdad Que hace tiempo que he mirado a Sergi Es verdad Bueno Tampoco en meses Tanto Sí, hace meses Entonces Ya lo conozco Y pues No sé Me ha gustado más que Oliver Ya sé Oliver, Oliver Pero ¿Qué vas a hacer? Bueno Ya lo tengo No, no, no Tía, tía Ari, Ari Tía, no me dejes Que quiero chisme ¡Ari! Buah Pues ya Sinceramente Ya no sé qué hace Hola, Ari Hola ¿Ya lo habéis decidido? Sí Hemos tomado una decisión Conjunta Pues a ver Va Decir la decisión conjunta Sergi Hemos decidido la Martina y yo Que la Martina me ha dado consejos Tengo la Martina con lo que me ayuda, eh Me gustas Pero no estoy preparada a salir contigo Y lo siento mucho Pero tendrás que contestarme Chicas Pues Sergi Eh ¿Qué quieres que te diga? Amigo mío Has sido maldita Mente frienzoneado Por la zona Sergi No Igualmente lo voy a conseguir Yo lo siento muchísimo Así que creo que vamos a terminar el vlog Justamente por aquí Sergi Vas a tener que conquistar A Ari Te voy a ayudar, ¿vale? Porque yo soy el conquistador de chicas He tenido ya dos novias Ahora mismo estoy soltera Pero bueno Me empieza a gustar una chica a lo mejor Pero bueno Eso da igual Ahora mismo no es mi tema Así que muchísimas gracias Por ver este pedazo de vlog Y así darte a las redes sociales Absolutamente todos los tenés ahí abajo Y vive al máximo ¡Vamos!